De ese modo, fue pasando el otoño. Llegó el invierno y la nieve empezó a caer en las altas montañas. Un día, al fin, decidieron trasladarse a su nuevo hogar. Cerraron la cabaña y bajaron a Dorfley. Con ellos iba Pedro, que se había ofrecido para ayudarles. Poco a poco, la cabaña fue quedando atrás. Ya no volverían a ella hasta que el verano hiciera su aparición en las montañas. Al fin vienen a vivir aquí. Heidi tiene muy buen aspecto. ¡Ah! ¡Esta es nuestra casa! ¿Verdad que sí, abuelito? ¿Cómo lo has adivinado? ¿Como tú dijiste que era una casa muy grande y muy vieja? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Vamos, bonita! ¡Es de verdad muy vieja y muy grande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te ha sorprendido! ¡Entra a ver si te gusta! ¡No parece una casa! ¡No parece una casa! ¡No parece una casa muy grande y muy grande! ¡Bien! ¡No fue raro! ¡Vamos, symbidiá! ¡No! ¡Uy! ¡Qué cocina tan grande! ¿Dónde están nuestras habitaciones? Búscalas tú sola, a ver si las encuentras. ¡Ay! ¡Qué grande es toda la casa! ¡Es preciosa! Aunque por fuera parece vieja. ¡Qué estufa! ¡Ay! ¡Esta cama es para mí, ¿verdad? ¡Entonces esta es mi habitación! ¡Abuelo, ¿es esta mi habitación? Sí, es tan grande que si no fuera por la estufa te la harías. ¡Ay! ¡Es maravillosa! ¡Gracias, abuelito! No esperaba que esta casa fuera tan bonita. Vaya, me alegro de que te guste. ¡Pedro, esta es mi habitación! ¿Qué dices, verdad? ¡Que es preciosa! Sí, no tenía idea de que hubiera aquí una habitación tan grande. Es que nunca había entrado en esta casa. Me daba miedo hasta pasar por delante porque los aldeanos dicen que está hechizada. ¿Está hechizada? ¡Entonces buscaremos a los fantasmas, eh! ¿Esta habitación es la tuya? Sí, ¿qué te parece? Cáscaras, ¿dónde se habrá metido? ¡Heidi! 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 ¡Hay que ver qué susto me has dado! ¡Es una casa hechizada! ¡Hay fantasmas! ¡No tiene tejado! ¡Se ve el cielo! ¡No tiene tejado! ¡Se ve el cielo! ¡No tiene tejado! ¡Gracias!